¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Nidia, pues acá todos estamos bien, disfrutando tal vez los últimos días del clima benigno de primavera y preparándolos pues para usar el subsidio, para abusar del subsidio que ya tenemos en el pago de la luz. Sí, ¿Verdad? Yo creo que eso es lo que va a ocurrir porque mira, vamos a estar a más de treinta grados acá y añáñame también. Entonces, apenas así estamos así estamos arrancando. Ándale, sí. Pues bien, esta semana, Nidia, el caudal de noticias que se han generado destaca sin duda la que el martes dio a conocer el gobernador Alfonso Durazo cuando anunció pues que se retoma el plan o el proyecto del plan hidráulico del noroeste, el plino que desde mil novecientos setenta se había planteado como una posibilidad y que pues pasó ahí arrumbado como proyecto durante varias décadas hasta ahora que lo retoma el el gobernador y que lo cito aquí para el sur de Sonora porque aquí tiene un impacto muy importante de esta este anuncio, hubo reacciones por supuesto de lo que puede ser un sueño o lo que puede ser una realidad, una realidad tangible, en fin, vamos a esperar, hay quienes opinan que el plan hidráulico del noroeste es factible, como lo señala el gobernador, y no solo factible sino que es necesario, pero también hay opiniones que cuestionan la la factibilidad de este proyecto. Mientras tanto, este, una cosa o la otra seguirá generando, yo creo, muchas expectativas a este proyecto del plino. En otras noticias anunciadas, gracias a conocer esta semana, quizás una noticia buena, la más rata, dentro de lo que cabe, por supuesto, es la que hizo la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuando anunció que el el treinta y cinco por ciento de bueno, una reducción de treinta y cinco por ciento en los homicidios dolosos cometidos en Cajeme durante el recién terminado mes de marzo. Esta reducción de de menos treinta y cinco por ciento respecto a febrero, un mes anterior, y también con respecto al a marzo del dos mil veintitrés, el año pasado, pues sí, hoy tenemos una baja sensible en los los homicidios dolosos registrados aquí en nuestro municipio, lo cual, pues, quisiéramos que no no fuera nada más de detalle de de un mes, sino que fuera una tendencia que se sostenga, que se mantenga hasta para siempre, pues, en los próximos meses, para recuperar la paz y la tranquilidad que aspiramos todos los Cajemeches. Es este, yo creo, el principal motivo de gobernantes y gobernados que siga reduciéndose este este índice del este índice criminal criminal aquí en Cajeme, ¿No? Sí, 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 sigue siendo de lo 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 más este sentido, ¿No? Por la población allá en Cajeme, Sergio. Sí, definitivamente, entre los muchos problemas y proyectos y propuestas que tenemos de la seguridad sigue siendo el tema central en nuestro municipio, y pues, la noticia positiva de que se redujeron treinta y cinco por ciento con respecto el mes de marzo, con respecto a marzo del dos mil veinti veintitrés, pues, es una es una aliciente que, claro, hay que tomarlo también con reserva, ¿No? Esperar, como te decía, de que se mantenga esta tendencia. Y bueno, cierra la semana, Aniria, con la petición, la convocatoria que hace el Instituto Nacional Electoral aquí en Cajeme, para ciudadanos que quieran participar, que se apunten para participar como funcionarios de casillas en las próximas elecciones del dos de junio. Tenemos en Cajeme el problema, pues, de que hay poca respuesta por parte de la ciudadanía para, perdón. No te preocupes, Sergio, no te preocupes, así pasa, es el tiempo pues también, ¿No? Así es. Sí, te decía, hay poca, hay una una reacción, pues, poco favorable por parte de la ciudadanía para participar como funcionarios en las casillas electorales, pero pues conforme le pasen los días y con algunos estímulos que se que se ofrezcan, yo creo que puede aumentar esto, ¿No? Sería, sería grave que no todas las casillas tengan funcionarios, funcionarios completos, porque eso se presta pues para muchas, cuando menos malas interpretaciones, o como llaman para el sospechosismo, ¿No? Así es que. No, perdón, sí. No, te decía que también luego por eso muchas hablen muy tarde, ¿No? También este casi a punto de no de no instalarse, pues, entonces sí es importante la participación de la gente. Sí, incluso casillas que ya tienen sus funcionarios, resulta que esos funcionarios se levantaron tarde el día de la elección, o simplemente se habían apuntado por no dejar, pero el día de la elección, como dices tú, son las ocho, nueve, diez de la mañana, y no llegan aún los funcionarios previstos, ¿No? Pero bueno, esperemos que que esto sea un porcentaje menor, que no que no dañe la elección, pero pues para eso todavía falta casi dos meses y estaremos nada más pendientes. Termino, termino Nidia, pues nada más con el comentario de paso, como todo Sonora, como todo México, el ambiente electoral o preelectoral sigue subiendo de tono ahora con el inicio de los de las registros, de los registros de las candidaturas, la para por parte de quienes aspiran a la alcaldía de Cajeme. Ayer en Hermosillo se registró el alcalde Javier Lamarque Cano, quien por como saben, pues, busca la reelección en este puesto, y que en caso de lograrla, pues sería un presidente histórico inédito en Sonora, ¿Eh? Sería el primer alcalde que lograra esto. Pero luego, en otra ocasión nos detendremos para formalizar al respecto, y esta y este fin de semana también anuncian pues ya sus registros y más que sus registros, sus planillas de regidores, quienes acompañarán a los candidatos de parte de los otros partidos, Armando Alcalá por parte de la alianza Frián, y Adriana Torres por parte de Movimiento Ciudadano. En eso estamos, Nidia, y pues seguirá saliendo, por supuesto, una información mucho más caliente en las próximas semanas sobre el proceso electoral. Sí, vamos a estar muy pendientes, con mucha atención a lo que pase por allá NKGM. Muchísimas gracias, Sergio, un saludo. Hasta pronto, Nidia, igualmente para todos tus redescuchas. Periodista y director de InfoKGM, Sergio Anaya, como cada viernes con el pulso, con lo más destacado que acontece por ahí en el sur del estado, ya sabe que le estamos presentando semana a semana resúmenes informativos desde distintos puntos de la entidad, desde Nogales, también nos hemos enlazado ya desde San Luis Río Colorado, y así lo vamos a seguir haciendo a fin de darle una más amplia cobertura al acontecer estatal, porque mucha gente nos dice, bueno, es que no todo lo que ocurre en Sonora ocurre en Hermosillo, tienen toda la razón, ciertamente acá hay más población, se concentran los tres poderes, ya hay mucha información por acá, pero también es importante lo que acontece en otros puntos de la entidad, por eso es que le damos cobertura. Ocho con cuarenta minutos, con esto nos vamos a y así lo vamos a seguir.